Mi nombre es Joaquín Serra Tengo 20 años, estoy en tercero de arquitectura Y elegí arquitectura porque era una de las carreras que dentro de todo me llamaba la atención como para estudiar O sea, no tenía muy definido qué carrera estudiar Y decidí probar con una carrera que dentro de todo me gustaba pero no estaba seguro Y bueno, me terminó gustando y arranqué Hago natación como deporte desde chiquitito Y yo creo que la clave está en una buena organización mental Si uno desea tanto hacer un deporte y competir en grandes torneos Yo creo que siempre voy a buscar la forma de darle la vuelta en cuanto a los horarios En cuanto a las entregas que uno tenga o los exámenes O sea, si uno tiene el deseo de algo Nunca dejo tampoco que nadie me impida hacer ese deseo Solo voy y lo hago Y las cosas salen Y las cosas que me gustan más de mi carrera En sí no hay una específica porque es la carrera entera la que me gusta Porque me di cuenta que con la natación y con los viajes que pude llevar a cabo gracias a la natación Pude conocer un montón de lugares que acá en Santa Fe quizás no O en Argentina por ahí no están Entonces el día de mañana pienso que me van a poder servir para poder ejercer mi profesión O sea, me van a ayudar un montón en eso Me parece que elegí bien mi carrera Porque tiene un montón de materias que son prácticas Y eso me hace tener una mejor flexibilidad con mi deporte Me hace manejar mejor mis horarios Me permite un montón de cosas que quizás otra materia más teórica no lo haría